Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este programa que es el resumen más completo de todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura y los espectáculos en la ciudad de Rafaela. Vamos al primer evento de la semana pasada, el día jueves en Pochettino Automotores, se presentó el nuevo Fiat en línea, es así un auto de alta gama que viene a este mercado para competir con los mejores autos que tenemos en el mercado. Allí estuvo el rastre, así que aquí tenemos algunas imágenes para compartir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!